Vamos a ver a continuación, es un hecho catalogado como paranormal. Una mototaxi de pronto se enciende y empieza a avanzar sola en Durimahuas. Episodios tan misteriosos como este se han producido en años anteriores en otras olas. Descansaba plácidamente en su hamaca, pero de pronto el sonido del motor encendiéndose lo despertó de golpe. La mototaxi comenzó a manejarse sola. El dueño miraba asombrado esta escena, pensaba quizás que todo se trataba de un sueño. Esperó sentado unos segundos, hasta que se dio cuenta que no estaba durmiendo y que en realidad su vehículo se conducía solo. Se levantó, caminó hacia él y pudo pararlo. Este hecho, para algunos paranormal, sucedió en la localidad de Villa Pampa Hermosa, ubicada en la ciudad de Durimahuas. Vale precisar que esta no es la primera vez que una mototaxi es captada moviéndose sola. En agosto del 2022, también sucedió lo mismo en Tarapoto. Un vehículo que estaba estacionado, de repente se encendió y se condujo solo. Y en mayo del 2023, otra mototaxi fue grabada por unos transeúntes girando sola en una céntrica avenida del distrito tarapotino de Bellavista. Saque usted sus propias conclusiones. Saque usted sus propias conclusiones. ¿Habrá alguna explicación lógica?